Vale, juego contra duo, puse el emparejamiento no automático, así que voy a jugar contra duo, a ver como me sale esta partida de free play A ver como anda, contra, juego contra duo Voy a ver como me sale Esta partida loco, juego contra duo Vamos a ver como sale esta partida Ya ves, estoy tan prendido, no veo, no me voy a tirar, 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 me voy a tirar y ah nunca lo he probado vamos a ver ahora chale cual 2 Mp40 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 ahora lo voy a cambiar la cambio, la cambio, la cambio para el LUSH para el LUSH para la vida para la vida mp40 por favor tío porque tanto es mp40 chavales, que chavales bien, 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 bien mp40, mp40 cada cosa al nivel 2 para quedar ellos bueno, tío, vamos, vamos vamos a aquella casa, vamos, vamos que no queda lookear nos falta mochila mochila, a ver, vamos a ver acá, acá, acá vamos a ver, vamos a ver acá, no hay nada, no hay nada chavales estoy muy nervioso jugando contra dúo no es coño hombre, hay y una bomba, una bomba, una granada escopeta escopeta, escopeta pelet 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 no tengo estoy pelado tío esto no va acá creo, esto va acá esto no va acá, esto no va acá esto no va acá, esto no va acá estoy muy nervioso tío si me esta cuenta no es mía es de mi hermanito pues yo algunas veces juego a esto a ver a ver acá, a ver acá tío, acá escopeta no sé, no sé, no sé, no entiendo nada tío vamos a ir por esta ventanita y vamos a agarrar cosas por ahí vamos a cosas por acá necesito mochila tío, mochila mochila, mochila esto qué es, esto qué es, esto qué es esto qué es, esto qué es esto qué es esto qué es tío, tío, esto qué es esto qué es no sé, no sé, vamos a lukear acá a ver no estoy mochila tío, no estoy mochila tío no estoy mochila tío no estoy mochila tío, no estoy mochila no estoy하는 begito, mochila no tengo ni kills no tengo kills loco no tengo kills no tengo kills no tengo kills no tengo nada tío estoy demasiado pobre estoy muy nervioso tío estoy muy nervioso tío estoy muy nervioso tío a ver acá hay algo da pared de luz tengo dos paredes de luz y no encuentro mochila 2 mochila 2 mochila 2 mochila 2 que bien mochila 2 estuvo bien los dos muy lindo que tío 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 lo dijo pero lo dijo No, ya, han matado mucha gente. No me mataron ninguno, tío. No me mataron ninguno. No me mataron ninguno, tío. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. No me mataron ninguno. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. 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 Debe haber, por acá debe haber personas Tengo dos paredes de luz Tengo dos paredes de luz Estoy muy nervioso esta vez No he matado a ninguno y no tengo ni una Quis Y quiero ir a buscar a alguien Pero no encuentro a alguien No he matado a nadie No he matado a nadie No he matado a nadie Estoy bien Por ahí debe haber Así que voy a bajar tranquilo Y así que voy a bajar ¿Dónde están tío? ¿Dónde están? Allá abajo hay uno Allá abajo hay uno Qué chavales tío, qué chavales ¿Dónde están tío? ¿Dónde están tío? Me marco en el mapa pero no sé dónde están No sé dónde están tío, estoy muy nervioso Pues con el hombre ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú! ¡Me mató, tío! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú!